Hola, en este video vamos a usar Toon de V-Ray y un sombreado o un shader con diferentes tonalidades. Primero vamos a asignar un fondo a nuestra pantalla para que el render no se vea negro, se vea blanco. Vamos a definir la línea y eso lo hacemos seleccionando nuestra cámara, acá, y colocando background color blanco. De esa forma nuestro fondo en el render será blanco. La otra cosa que vamos a hacer, vamos a agregar acá la línea de V-Ray. La línea o el outline de V-Ray se crea una vez que tenemos el plugin instalado. Vamos al final acá y tenemos V-Ray y tenemos V-Ray Toon, Create V-Ray Toon. Y aquí está su atributo. Vamos al editor de atributos, ¿verdad? Y tenemos V-Ray Toon, activo o no, color de la línea, ancho, opacidad. Acá abajo podemos elegir si la línea está asignada a todos los objetos o a algunos que nosotros queramos definir en este listado. Vamos a partir con un primer render y veamos que tenemos. El render lo hacemos en modo activo. Y ya estamos viendo cómo funciona la línea en V-Ray. Vamos ahora a regular un poco el grosor. Vamos a ponerle un grosor de 2 y vamos a render nuevamente. Ahí uno puede ir ajustando lo que necesite. Acá estamos usando un V-Ray material. Este V-Ray material le podemos poner self-illumination, que equivale a la incandescencia en los materiales de Maya, los materiales Lambert, Blin. Y acá se llama self-illumination. Lo que haré ahora será un render con self-illumination. El máximo y ahí tendríamos un material blanco o las puras líneas. Podemos ver acá que el nodo de Toon no existe dentro del Outliner en la visualización que tenemos. Pero tenemos dos opciones. Una, podemos poner display y desactivar tag only object. Va a aparecer varios nodos que están dentro de Maya. Y ahí tendríamos V-Ray Toon. Tendríamos acá los mismos parámetros. Otra opción es una opción que podemos escribir simplemente acá abajo. Select V-Ray Toon 1. Podemos ver que acá se activó. Select V-Ray Toon 1. Tiene que llamarse exactamente igual que como se llama acá. Ya otra opción de crear un propio botón para que este V-Ray aparezca o lo podamos controlar. Es arrastrando este pequeño script acá arriba y le colocamos Mel. Y entonces ahí tendríamos un botón para seleccionar. Entonces podemos hacer una mezcla también con una luz de software, un material de Maya Software y un render de línea con V-Ray. Dentro de una misma escena. Y eso es lo interesante. Entonces vamos a crear una luz de direccional. La voy a escalar para poder verla bien. Y vamos a posicionarla acá. Ahí está. Esto no va a cambiar mi render porque no tengo una superficie. Tengo solamente líneas. Por lo tanto va a funcionar exactamente igual que como estaba. Pero con líneas. ¿Qué tenemos? Una sombra. Podemos ver aquí abajo como la sombra es proyectada a través de mi Directional Light. Completamente negra. ¿Ya? Eso. Tenemos nuestra luz y nuestras sombras acá abajo. Para que esta sombra sea de otro color podemos modificar el color de la sombra de la luz. Si queremos hacer algo rápido. O instalar el render de Global Illumination también. Donde podríamos tener un rebote de la luz. Un G-I-ON. Y acá tenemos el resultado con Global Illumination. ¿Bien? Podemos crear además de esto un domo para crear un HDRI. Vamos a cargar una textura. Use DOM Textura. ¿Verdad? Y vamos a cargar un HDRI. File. Tengo algunos por acá. Bien. Vamos a seleccionar el domo y vamos a poner acá domo esférico. Tenemos eso. Vamos a hacer una mitad. En la superficie no vamos a tener ningún efecto. ¿Por qué? La superficie está incandescente. Pero fíjense que la sombra ya tiene otras propiedades. Tenemos una sombra acá que es la sombra del HDRI. Una influencia en el piso. Y también por acá. Ya. Vamos a la superficie ahora. Podemos asignar rápidamente un Tune Shader. Tune. Field Shader. Lo recomendable sería usar o ese o este que está acá. Ahí ya tenemos eso. Se ve así porque el Viewport lo muestra en ese ángulo. Pero la verdad es que se va a ver mejor así. No es tan real el resultado. Si lo vemos. Ya. Esto pasaría con un HDRI además de la luz. Tenemos nuestra luz directa. Acá. También la superficie está recibiendo luz desde el HDRI. Es algo que uno puede elegir si quiere definir un estilo. Vamos a hacerlo con todos los objetos que están acá. Ya para ver un resultado general. Voy a seleccionar entonces todos estos objetos menos la luz. Y le voy a asignar el mismo que tenían. Botón derecho. Y pongo existente material. Asigne un Bright to Tune. Y ahora genero un render con toda la imagen. Saco eso. Y veamos que está pasando en la escena. Con una luz direccional más un domo con HDRI. Bien. Esto parece interesante. Está funcionando bastante bien. Tenemos una luz por acá. Y muy suave. Y otra luz por acá. Tenemos que entender esas diferencias que nos pueden ayudar bastante. Fíjense el HDRI como envuelve una degradación muy suave. Un terminator acá muy suave. A diferencia de este. Lo mismo que pasa acá con esto que está en este sector de la luz. Bien. Ahí tenemos entonces el resultado. Un Tune Shader. Podemos ver también acá arriba los pétalos. Como se empieza a mezclar el color. Vamos a hacer algo ahora para terminar. Bueno. Vamos a hacer un verde. Recuerden que la luz está al derecho y al izquierdo está la zona oscura o el Core Shadows. Podemos seleccionar el mismo verde y lo vamos aclarando un poquitito. Vamos ahora a darle sí un ramp lineal. Y nos vamos a acercar un poquitito. Eso va a ayudar bastante a que mi Terminator no sea una línea. Y lo puedo ver acá. Veamos ahora que tenemos en el render. Obviamente podemos asignar un material para cada elemento. Hay que considerar que el material de ramp shader también tiene un atributo de difuso. Va a permitir que la reflexión difusa sea visible. También existe en este material. Entonces, si yo bajo un poco más el difuso. Al bajar el difuso se empieza a acercar más la zona blanca hacia allá. Pero podríamos también nosotros alejar la zona oscura y crear un material mucho más suave. Bueno, entonces para terminar tenemos que considerar los factores de la posición de la luz. Si hay un HDRI para tener una incidencia adicional. No solo en la superficie del material. Ahora, también hay que considerar brightness. Y también hay que considerar cómo usamos esta mezcla acá. Y muy importante, dos conceptos. El difuso. Para que tenga más o menos incidencia de la luz. O también el ambiente para aclarar esta zona si fuera necesario. Tal como tienen los otros materiales. Bien, con eso ya podemos trabajar con nuestro Vray de líneas y superficie.